Música Segunda de octavo grado, sean bienvenidos a su espacio educativo aprendiendo desde casa. Hoy en el área de ciencias sociales estudiaremos el tema la densidad poblacional de América. Pero antes de dar inicio a la clase, recordarle la importancia de seguir practicando las medidas de bioseguridad, como ser el lavado constante de manos, uso de gel antibacterial, uso de la mascarilla, la distancia social para su bienestar y el de los demás. En las expectativas de logro queremos que los alumnos analicen las causas y consecuencias de la alta densidad poblacional en América. Está con ustedes la profesora Luz Marina Baquedano Sierra de la región sur del Distrito 11 de Pespire, Choluteca. Hoy es 30 de septiembre del 2020. En la exploración de saberes previos queremos que ustedes definan el término densidad. Densidad se define como el número de habitantes de un país que vive sobre una unidad de superficie en kilómetros cuadrados. Para conocer la densidad de un país ya debemos definir qué es densidad, que es el número de habitantes de un país que viven sobre una unidad de superficie en kilómetros cuadrados. La densidad poblacional de América se estima en 27 habitantes sobre kilómetros cuadrados. Para estudiar la densidad poblacional de América tenemos que saber qué es la demografía y la geografía, que son dos disciplinas que nos ayudarán. La demografía estudia la población con base a estadísticas, mientras que la geografía analiza las causas de la distribución de la población. Los indicadores demográficos son aquellas características de la población que señalan el estado de éstas. Los principales indicadores demográficos son Nacimiento es la cantidad de personas que nacen. Mortalidad es la cantidad de personas que mueren. Morbilidad es la cantidad de personas que se enferman. Población urbana y rural es la población que vive en las ciudades y en el área rural en el campo. Crecimiento natural es el crecimiento de la población. Densidad poblacional, como ya decíamos, es el número de habitantes que viven en kilómetros cuadrados. Matrimonio es la cantidad de personas que se unen en unión matrimonial. Fecundidad es la cantidad de personas que están fecundas para la procreación. Migración es la cantidad de personas que se trasladan de un lugar a otro, por ejemplo, de un país a otro, de una ciudad a otro. Sobrepoblación es la cantidad elevada de la población de determinados países, regiones. Tendencia poblacional son las acciones para la elevación de la población. Tenemos que los censos, para conocer la demografía de una región, se realizan registros que indican el número de nacimientos, mortalidad y matrimonio. Estos se realizan por métodos estadísticos a través de censos, levantamientos, muestreos, registros de población y encuestas. Los censos son recuentos que efectúan los gobiernos sobre el estado de la población. Los censos se realizan a intervalos de tiempo irregular a fin de conocer el desarrollo de la población y sus tendencias como el aumento, decremento, pirámides de edad, migraciones, salud, escolaridad, vivienda, hábitos y costumbres sociales, situación económica y social, entre otras. Por ejemplo, en nuestro país, los censos se realizan cada 10 años. La población se puede estudiar en relación con el espacio que ocupa, lo que determina la población absoluta y la población relativa. La población absoluta es el número de habitantes de un continente, país, estado o región. Y la población relativa es el número de habitantes de una superficie por kilómetro cuadrado. Esta última recibe el nombre de densidad poblacional. Para conocer la densidad poblacional de un país se utiliza la siguiente fórmula. Densidad es igual a la cantidad de habitantes sobre la superficie en kilómetros cuadrados. Por ejemplo, la densidad de Honduras. Densidad es igual a 9.588.000 habitantes sobre 112.492 kilómetros cuadrados, que es la superficie. Y esto es igual a 85 habitantes sobre kilómetros cuadrados. Las causas de la alta densidad poblacional. Estas se dan una, número uno, el descenso de la tasa de mortalidad debido a la investigación en la medicina a través de la creación de vacunas y antibióticos que ayudan a mejorar las enfermedades o a curar las enfermedades. Número dos, los progresos en la producción de alimentos. Número dos, las investigaciones científicas han ayudado a mejorar la producción agrícola a través de semillas más resistentes para la mejor producción de alimentos. Número tres, las migraciones y concentraciones urbanas. Este es el desplazamiento de los individuos del área rural a las ciudades para buscar mejores fuentes de trabajo para llevar una mejor vida. Número tres, consecuencias de la alta densidad poblacional. Toda causa tiene una consecuencia. Y aquí tenemos las consecuencias de la alta densidad poblacional. Una que es el agotamiento de los recursos naturales. Esto debido a la desigualdad y al desmedido uso de los recursos naturales. Número dos, la degradación del medio ambiente. Con el aumento de la población se va aumentando la desaparición o el consumo de tanto plantas y animales y el ciclo del agua por la demasiada población que existe. Número tres, el aumento del desempleo. Entre mayor población hay más demanda de personas buscando empleo y hay poca fuente de empleo. El aumento del coste de la vida. Entre mayor población que hay, hay mayores dificultades para elevar el coste de la vida. Por ejemplo, las personas que viven con escasos recursos como el agua. Personas que viven en espacios reducidos, pocos recursos económicos. Entonces, se les hace más grande el costo de la vida. Los avances tecnológicos. Eso es en la parte positiva que es importante la tecnología, pero que muchas personas para poder adquirir hacen desplazamiento a las ciudades. Número seis, la despoblación de las zonas rurales. Como ya decíamos anteriormente, todo eso en buscar el bienestar común se van desplazando del área rural a la área urbana y hay despoblamiento y entonces hay descuido en la naturaleza. Bueno, jóvenes, llegamos al momento del reforzamiento de los conocimientos que hemos adquirido sobre el tema de la densidad poblacional. Y vamos a recordar que la densidad se define como el número de habitantes de un país que vive sobre una unidad de superficie en kilómetros cuadrados. La densidad poblacional de América se estima en 27 habitantes sobre kilómetros cuadrados. Tenemos también las causas de la alta densidad poblacional, que es el descenso de la tasa de mortalidad, los progresos en la producción de alimentos, la migración y concentración urbanas. Estas son las causas y existen otras más. Consecuencias de la alta densidad poblacional. Una, agotamiento de los recursos naturales, degradación del medio ambiente, aumento del desempleo, aumento del coste de la vida, avances tecnológicos, despoblación de las zonas rurales. Para los jóvenes llega el momento de la asignación de tareas y queda que con la ayuda de sus padres investiguen la densidad poblacional de su departamento, municipio y aldea. Gracias por la despedida. Muchas gracias por su atención. Espero hayan aprendido algo y como siempre recordarles que sigan practicando las medidas de bioseguridad por su bienestar y el de su familia. Que Dios los bendiga siempre. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.